muy buenos días tardes o noches caballeros yo soy jose miguel calderón como siempre acompañando las princesas y tenemos otro vídeo para el día de hoy extremadamente interesante estamos relajados vamos a abrir una soberana cerveza la bebida oficial del macho latino de princesitas que vamos a hacer primero que nada voy a decir que tengo el brazo cansado porque qué mala suerte señores la cámara la traigo para hacer los vídeos que tengan que hacer desde aquí y se me logró en plenas vacaciones tengo que grabar con el celular después olvidé traer cualquier cosa cualquier tipo de lo que sea que me puede apoyar con el celular entonces voy a tener que estar con la mano así a mano cambiada papá en fin esto es youtube y realmente podría ser la peor producción sobre la tierra aún así podría tener posibilidades de convertirlo en un vídeo viral excelente mérito gracia se llama eso estos son los testículos del buey bueno qué vamos a hacer hoy como viste en el título del vídeo este es otro de nuestra serie del mejor auto del mundo la mejor marca de auto del mundo donde ya hemos hablado de hyundai con sus argumentos analizando toda su gama de vehículos hemos hablado de mazda hemos hablado también si no me equivoco de volkswagen hoy vamos a hablar de suzuki por fin un digno oponente suzuki es una marca a la que yo personalmente le tengo bastante cariño me cuesta un poco ser totalmente imparcial con suzuki en mi casa siempre ha habido un suzuki ya lo saben alguna vez lo he comentado mi mamá ha tenido todas las generaciones el suzuki swift en su garaje es una gran amante de este auto pequeñito y mediocre eso habla bastante bien del vehículo después de todo que es más importante para una marca que la fidelidad de una señora de casi 60 años pero hablando en serio el suzuki suife es un auto que generación tras generación ha demostrado ser un gran vehículo con un buen rendimiento de combustible buena dinámica un equipamiento aceptable generación tras generación nada lujoso nada exagerado está bastante bien y sobre todo muy barato de comprar además y más importante que todo probablemente los suzuki son autos que nunca se malogran nunca y cuando se malogran los repuestos son muy baratos así que eso es algo que a mí me gusta muchísimo esta marca curiosamente nunca he tenido uno personalmente y no porque no tengan ningún auto que me llame la atención por ejemplo la vitara como vehículo familiar me parece un gran auto el suzuki swift sport me parece espectacular no sé si lo compraría para ser mi único deportivo pero es bonito es chévere además para autocross me imagino que debe ser un vehículo bastante gozador pero en fin vamos a arrancar y vamos a hacer lo más imparciales posibles con esta marca ok entonces vamos a utilizar como referente los precios para que es muy importante por tomar en cuenta los precios de una marca en diferentes mercados vamos a tomar en cuenta como siempre a méxico nuestro mercado más grande latinoamericano fuchicaca vamos a tomar a perú como mercado de precio medio los derechos humanos son derechos vamos a tomar también a chile ok sino mi mujer el diablo creo que son tres mercados que van a servir como un referente de precios y de equipamiento y de versiones etcétera que te vayan a entrar en los diferentes mercados latinoamericanos hay que recordar que esta marca no está presente en eeuu así que si estás viendo este vídeo desde ese país en verdad no te sirve absolutamente ni pero por otro lado quizá lo estés viendo desde españa chaval y así que está presente con una gama de vehículos bastante interesante si me veo me veo encima ok vamos a arrancar con lo más barato esto no va a estar disponible en todos los mercados creo que en méxico no están disponibles el alto 800 y el celerio ok son dos vehículos que en esencia son la misma lo que cambia es el desplazamiento del motor y que obviamente uno es más barato que el otro pero son prácticamente lo mismo y uno viene un poquito más equipado en el caso del alto en mi mercado por ejemplo tenemos un precio de 7990 dólares allá arranca el celerio 9500 dólares allá arranca no estoy seguro si pagaría 9500 dólares por un celerio definitivamente me parece mucha plata pero vamos a compararlo con los precios de otros mercados y en chile nos vamos a encontrar con un valor de mercado bastante accesible en suzuki chile tenemos que el celerio nos arranca en 6 millones 940 mil pesos a conversión a dólares de verdad que es un precio bastante accesible para el equipamiento y bueno para el tipo de carro que es no y el alto 800 menos de 5 millones de pesos chilenos 4 millones 990 mil es un carro que bueno no vamos a decir mucho es un carro no hay mucho que decir o sea literal es un volante 4 neumáticos listo ya no me falta ese respeto en general suzuki y celerio y alto 800 son en esencia la misma huevada solo que no viene más equipado del otro los vehículos que no tienen un rendimiento de combustible wow que excepcional no consumen nada recordemos que son carros con muy poquito torque entonces no tienen mucho torque para mover el peso de los carros pero son vehículos obviamente muy rendidores o no a nivel performance no tienen nada ningún argumento que dar ninguno de los dos no son este caso de vehículos de muy poca potencia pero muy livianos y que se mueven muy bien no a este no es el caso además no no es la intención ya pero están bien para lo que cuestan en méxico repito no están presentes estos dos vehículos ok los voy a acusar con sus mamás vamos a avanzar con los hatchback donde están los caballitos de batalla de esta marca sus best sellers los vas a encontrar primero que nada con el swift el swift es un carro que en mi país cuesta en perú 13.990 dólares es un carro que arranca muy barato para mi mercado yo sé en tu país probablemente este carro debería costar no más de 11 mil dólares pero así es mi mercado ahí que te están dando te están dando un motor de 1.2 litros en la versión más básica te están dando 83 caballos te están dando prácticamente 100 newton metro torque un poquito más es un carro que se mueve bien para tener un motor tan pequeño solo 850 kilogramos de peso logran que el carro haga de 0 a 100 kilómetros por hora en 10 segundos eso es lo mismo que hace un gol es más rápido que un hyundai veloster me encanta utilizar esa referencia de primera generación y está chévere porque si lo compras con la versión más equipada de todas tienes hasta discos en las cuatro ruedas de una caja manual muy bonita muy bien calibrada con el motor de poca potencia que maneja muy bien la entrega de torque es poca pero entrega bien cuando lo tiene que entregar me encantan los frenos del carro del suzuki swift en su versión básica trae unos frenos que son muy grandes para la potencia y el peso del carro entonces el carro se frena así rapidito no viene con los mejores neumáticos del mundo pero los cambias por unos neumáticos de performance y el carro es un mini deportivo de todas maneras el poder de la felicidad ahora el suzuki swift en méxico no va a estar disponible con esta motorización de 1.2 litros si no me equivoco arranca en 264 265 mil pesos mexicanos y hablamos de la versión booster jet un litro turbo prácticamente 100 caballos de fuerza ok no está nada mal tiene una buena aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora que ronda los nueve segundos si no me equivoco son 8.9 está muy bien también los cuatro discos toda la seguridad que necesita cuál es el punto flaco del suzuki y antes de mencionarlo vamos a mencionar el precio en chile en donde tiene un precio muy muy económico de entrada donde si está disponible la 1.2 turbo la 1.2 básica perdón sin turbo en 9 millones 640 mil pesos chileno entonces este con la versión booster jet tienes un carro buenazo a nivel aceleración pero cuáles son los contras en general no importa si compras el 1.2 el booster es incluso el sport ya es un carrazo para lo que cuesta ningún swift tiene buena maletera la maletera del swift es minúscula muy pequeña es una c*** no te sirve para nada no es funcional el auto a diferencia de otros hatches en donde si vas a poder comprarlo gastando poca plata e incluso tener las capacidades de ser un auto familiar no es el caso del swift no puede ser un auto familiar porque el maletero es muy pequeño no digas eso mi amor por favor si tienes un bebé por ejemplo y necesitas llevar una carriola necesitas llevar una silla de bebé grande etcétera el swift no va a ser tu mejor opción ahora vamos a hablar del sport antes de continuar el siguiente auto el suzuki swift sport es otra dimensión verdad porque no lo compras definitivamente pensando en que sea tu auto familiar es y probablemente todo todo uso diario pero al mismo tiempo eres una persona que es deportivo y al mismo tiempo es una persona miserable avara aunque simplemente no tiene el acceso económico como para pagar mucho combustible al día es válido muchos latinoamericanos encajan en tu descripción entonces vas a comprar el suzuki swift sport probablemente primero que nada es el deportivo más barato que el dinero puede comprar en nuestro mercado que no vas a encontrar un deportivo más barato en mi país es un carro de 20 mil dólares en méxico es un carro muy muy barato de 355 mil pesos mexicanos en chile también muy barato 13 millones 140 mil pesos chilenos entonces es un carro muy económico para lo que es no importa qué mercado vaya si es un mercado caro barato siempre va a ser el deportivo más barato de comprar tiene buenos argumentos buena suspensión buenos frenos muy buena caja no lo recomiendo mucho con la automática no porque sea mala sino porque le quita un poco la experiencia hablamos de 8 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora de hecho algunos dicen que un poquito menos 7.8 7.9 sea un cronometrado en este carro si buscan vídeos de youtube que está bastante bien para lo que cuesta y tiene unas capacidades de conducción muy chéveres unos buenos neumáticos los que te trae este carro viene listo para meterlo a tu circuito local de autocross a tu track day y local claro que siempre que no 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 te vayas esos trajes de ginos de porches no que te van a estar tocando el claxon todo el tiempo pobre cosita pero definitivamente es un gran auto es un carro listo para meter al autódromo que tiene un concepto muy simple no necesita mucha potencia 1.4 turbo prácticamente 140 caballos no es mucho pero es trabajo en esto es suficiente para el suzuki swift sport y le dan una movida muy dinámica un manejo muy bonito de hecho uno de los miembros de autodinámico tiene uno alonso brugadas tiene un suzuki swift sport y eso te habla muy bien de la calidad de deportivo que es para que una persona letrada en autos los compre realmente no muy bien hay muchos deportivos que pucha pueden ser más rimbombantes con más potencia todo pero nadie los compra por algo es y otro tema que hay que mencionar con el swift ahora que mencionamos alonso brugadas ese tipo mide como cuatro metros de alto entonces y el swift es un carro chiquitito muy pequeño normalmente una persona de estatura masculina como yo que soy un hombre de un metro noventa como vago salazar de un metro ochenta y cinco este tipo alonso brugadas que debe pasar el metro noventa y cinco por ahí debe rondar son gente muy alta y estamos hablando de personas que no tienen facilidad para entrar en autos pequeñitos yo personalmente cuando he tenido la oportunidad de ponerme al volante del suzuki swift es un carro muy cómodo retroceso el asiento para atrás tienes mucho espacio el volante es regulable en realidad es muy fácil encontrar tu posición ideal de manejo es muy fácil encontrar una posición de conducción deportiva y eso es creo yo uno de los factores x para decir que el suzuki swift sport es un gran 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 deportivo pequeño de hecho hasta puedo cerrar la puerta bueno pero nos estamos quedando mucho tiempo en el swift vamos a hablar del baleno el baleno es básicamente el swift pero con un maletero más amplio una versión más family friendly del swift maletero más amplio una cabina un poquito más grande 1.4 litros debajo del capó solamente no es la gran cosa pero funciona es un carro detector que es suficiente como para moverse en ciudad bastante bien con 11 segundos de 0 a 100 kilómetros fuera no es rápido ni nada por el estilo pero es un carro que funciona bien y por otro lado es muy barato también 14 mil dólares en perú que en méxico cuesta 275 y a 200 y 275 mil pesos mexicanos es muy barato en chile el baleno se comercialicen menos de 10 millones de pesos 9 millones 500 mil y pico ninguno de estos carros que vamos a mencionar y es importante tomar en cuenta esto que estrellas el equipamiento ninguno trae que los asientos eléctricos el sarro panorámico la pantallota de fábrica con apple carplay samsung no ninguno trae todo ese ni el tablero digital el gta display no eso vete a otra marca buscarlo y buscas un carro barato que te traiga todas las amenidades vete a masa no en este caso te entregan un carro que es confiable que es duradero que tiene buen consumo de combustible normalmente eso es lo que hace orbitar lo que orbita alrededor de suzuki son esos son esos factores no y lo hablemos del desire es un carro que es literalmente lo mismo que el suzuki swift de la generación pasada en algunos mercados se llama suzuki swift sedan en otros design que es pésimo nombre no quien podría sentir deseo de un suzuki swift sedan design por el amor de dios pero es un gran auto tuve la oportunidad de probar la última generación con la caja automática robotizada una caja de transmisión ya pero el rendimiento de combustible está bueno así que básicamente la misma la misma cosa del swift solamente una mala transmisión pero con buena maletera para el precio del carro que en chile ronda los 8 millones y medio de pesos chilenos en perú ronda los 11 mil dólares prácticamente el precio de arranque ojo con los suzuki el precio de arranque realmente es de arranque son versiones bien de arranque que te vienen con tapacubos que vienen con retrovisores de color negro del plástico o sea los neblineros en lugar de no tenerlos y tener el parachoque continuando con el color de la carrocería no tiene un neblinero plástico falso literalmente los suzuki básicos son re básicos joder queréis igualdad y os ponéis de un pesado que claro ya en méxico si no está disponible esta versión del suzuki swift pero ellos tienen otro auto que ya no está disponible en sudamérica el sias el sias en méxico arranca en 300 mil pesos mexicanos prácticamente y es básicamente la misma solamente que si ya un carro mucho más bonito con mejor equipamiento no pero en esencia es lo mismo que un swift sedan solamente que ya más parecido a un baleno sedan ya por la motorización pero si con un equipamiento y un diseño mucho más atractivo no porque el desayero soy sean es horrible yo necesito amor comprensión y ternura suzuki tiene muchos autos y luego vamos a continuar con un vehículo que a mí me gusta muchísimo el suzuki artiga el suzuki artiga es una minivan prácticamente muy pequeña muy compacta de tres filas de asientos pero que si me lo preguntan la prefiero mil veces a un proyecto avanza mil un millón de veces a un chévere de spin es un vehículo que entrega una experiencia de fiabilidad muy buena con una experiencia de manejo promedio nuevamente un vehículo que nace el swift otro vehículo que nace el swift y también entrega un nivel de equipamiento similar al swift en algunas de sus versiones el nuevo artiga 2022 está más atractivo mejor diseño y el equipamiento se parece más al del sias que al del swift es un carro que está bastante bien también y cumple con la promesa entregar espacio y confort y bajo consumo de combustible básicamente eso es todo lo que hace el carro ya no les voy a mentir no es la gran cosa pero para lo que cuesta con un precio de 325 mil pesos mexicanos o 300 mil si compras la versión de artiga normal en perú un precio de 17 mil 990 dólares y en chile un precio de 12 millones 250 mil pesos chilelos o sea es un carro barato para lo que entrega está muy bien tiene todo lo que necesitas una de las cosas que no me van a escuchar mencionar en este vídeo sobre suzuki y es uno de sus puntos flacos es que suzuki podría hacer autos más seguros no traen muchos airbags no traen sistemas de seguridad activa y pasiva no no traen ninguna de esas que traen los toyota lo que uno de los kia modernos no es un generalista bien generalista aferrado a su estatus de carro mediocre y barato le encanta hacer eso y esa es su zona de confort y está bien me parece que está bien porque gracias a eso los suzuki se mantienen muy muy baratos de comprar entonces es una opción de movilidad muy confiable barata de mantener de bajo consumo de combustible para todos aquellos que bueno no pueden pagar carros más caros que al final del día es imposible que sean más baratos porque las marcas los rellenan de sistemas de seguridad de pantallas de cuero de sunroof etcétera y es imposible que sean muy baratos no suzuki es una respuesta no china japonés y de calidad a ese tipo de persona nadie se ha preocupado tanto por mí luego vamos a hablar del escros el escros es básicamente una especie de evitar a cupé otro vehículo que también podemos decir que es una especie de de swift más grande inflado pero ya con una propuesta mucho de diseño mucho más avanzada un interior más amplio más confortable el escros es una especie de suv cupé de suzuki ok donde el lujo muy entre comillas la palabra lujo va a ser lo que vas a encontrar no me parece un mal carro ya pero si me parece un poco caro para lo que entrega porque de nuevo tenemos básicamente lo mismo que todos los otros vehículos nada especial si tenemos un sistema de four wheel drive disponible pero arranca en mi país en 19 mil dólares en perú en chile en prácticamente 13 millones de pesos y en méxico en prácticamente 400 mil pesos mexicanos así que si me parece que es un carro que tiene un precio un poco elevado para lo que es sinceramente no sería mi primera opción de compra en esa categoría de precio en ese segmento por otro lado si tenemos la vitala y la vitala es un gran carro nuevamente muy básico mucho plástico sí pero con buenas capacidades con un sistema de atracción integral funcional y más importante aún un precio de 350 mil pesos mexicanos en méxico 19 mil dólares en perú y 13 millones 300 mil pesos en chile o sea es un carro económico para lo que entrega un maletero grande que no vas a encontrar en el escross las traseras grandes como para es un carro familiar propiamente dicho lo compras en la versión full equipo tienes un sanros panorámico tienes todo el equipamiento que te puedas imaginar de un auto moderno cualquiera y mucho espacio mucho espacio es lo principal que tienen la vitala en una acción de compacto que por dentro no se siente como una acción de compacto el consumo de combustible con ese 1.6 litros es espectacular y la performance es aceptable para el tipo de vehículo y el precio que tiene pero ya que estamos hablando de tracción integral vamos a hablar de un carro que definitivamente se lleva a todos los laureles de lo que puede hacer bien suzuki a nivel camionetas el jimmy mi momento ha llegado el jimmy es un vehículo 4x4 propiamente dicho esto no sólo el drive no es formular no es 4x4 pero el jimmy es chiquito y afeminado pero tiene todas las capacidades que puede tener un vehículo que cuesta 3 4 o 5 veces más ok con muy poca potencia el jimmy trae un motor de 1.2 litros salido del swift muy poca potencia muy poco torque pero es muy liviano su 4x4 funcional y su caja mecánica 100% funcional y su blocaje y toda la el carro anda muy bien se mueve por todos los terrenos suinosos que tú quieras no es el rey del confort la maletera no sirve las plazas traseras son pequeñas no es el grauto de uso diario que las chicas universitarias modernas quieren tener porque se ve bonito en colores pastel no para nada quieren eso no es un auto como para eso es un auto para un entusiasta del off-road que no puede pagar un off-roader toyota propiamente dicho de mucha más plata pero es un carro que lo hace todo muy bien y lo hace consumiendo nada de combustible gracias a su peso y el tamaño del motor el jimmy nos va a costar prácticamente 14 millones 700 mil pesos en chile 20 mil dólares prácticamente perú 21 por ahí ronda y en méxico si de repente parece un poco caro para el mercado 404 mil 405 mil pesos mexicanos para lo que es podría ser un poco caro ya pero recuerda que no es un vehículo de producción local así que eso podría justificar un poco las cosas una cosa buena de suzuki es justamente eso casi todos sus vehículos son hechos en japón y bueno princesas en general no hay muchas cosas malas que decir de suzuki ya el ignis no soy fan el suzuki ignis me parece un carro chiquito afeminado que en algunos mercados puede estar sobrevalorado no es el caso de méxico 230 mil pesos mexicanos en méxico muy buen precio para este suzuki alto levantado está bien pero en países como mi país perú el suzuki ignis tuvo un precio muy muy alto en su momento de lanzamiento entonces literalmente nadie lo compró y terminaron retirando lo de mi mercado entonces introdujeron una aberración económica como una respuesta diciendo a no quieres pagar eso porque toma te doy un carro de mi extremadamente barato eso es lo que tú quieres no un carro de mía plantado y para decir es una desv y no te cobro nada por ella está tenlo que sea un éxito de ventas no sé si ha llegado a ser un éxito de ventas pero existe se llama expreso en chile tiene un precio de siete millones ochocientos mil pesos chilenos en perú el expreso tiene un precio paupérrimo de nueve mil dólares es un carro muy barato pero nuevamente es un alto levantado con cuatro plásticos a los lados el carro más básico y muy probablemente inseguro en un eventual accidente que tú puedas comprar pero fuera de esos pequeños detalles suzuki es una marca que no podríamos decir que es el mejor auto del mundo ya no tiene muchas cosas que otros si tienen pero tampoco tiene pretensiones de ser el mejor auto del mundo lo que tiene suzuki bajo mi punto de vista es un carro que busca hacer eso un carro un medio de transporte para ir del punto a al punto b hacerlo bien hacerlo con bajo consumo de combustible siendo confiable sin malograrse cada rato y que si alguna vez algo falla sea barato de reparar es un auto del pueblo literalmente personalmente creo que en la actualidad si existe un volkswagen definitivamente no es el que conocemos ese ese auto es suzuki y es el auto que yo siempre le voy a recomendar primero que nada aquel que busca un medio de transporte económico en todo el sentido que esta palabra engloba en el mundo automotriz y que no se preocupa mucho por la marca el diseño el equipamiento simplemente quiere un medio de transporte que sea muy confiable muy económico suzuki es para ti es una marca que tiene los argumentos para ser el mejor auto del mundo podría tenerlos pero necesitaría más gamas necesitaría vehículos también de gama media y gama alta cosa que no tiene solo tiene vehículos de gama baja en ese momento quizás suzuki podría ser considerado para convertirse en la mejor marca de autos del mundo mientras tanto porque no te suscribes si te ha gustado este vídeo síganme también en instagram como el dios de los autos oficial y en facebook y tiktok como el dios de los autos yo soy josé miguel calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenernos enganchados al contenido del dios de los autos chao 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 chao